Ah, ok, 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 esperá que, bueno, porque inclusive una banda, la banda que abría, idiotas, no me acuerdo cuánto, esa se bajó. Digo, vio, 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 diviso mirando lo que esperaba, mi madre se asignaba a mi padre е un magado, tengo un mi ancestro, no es difícil , amarillo a mi padre. ¡¿Pero qué esperabas?! ¡Noooo! ¡Encuentro! ¡Sálvete! ¡Volvete a las inquietas! ¡Pero de que ya no voy a intervir a la muestra! ¡Volvete! ¡Intense! ¡Atenso mi señor! ¡Y ganamos el consumidor! ¡No! ¡Despezo nada! ¡Puro cobrásemos! ¡Echo contra mi pueblo y el peor! ¡Volvete a todo lado oscuro cobrásemos! ¡Echo contra mi pueblo y el inspirador!